Estar presentes, hoy el motivo de la conferencia es informar a la población de determinados aspectos económicos, por eso me acompaña el Secretario de Hacienda, Diego Menéndez. Y bueno, en primer lugar vamos a hacer referencia a la moratoria. Bueno, como ustedes saben, la moratoria tuvo un primer tramo que terminó y la tuvimos que prorrogar debido a la cantidad de gente que estaba viniendo. O sea, la moratoria se extendió hasta el 4 de mayo, que es el viernes que viene. Hasta el momento, realmente ha sido un auge absoluto. Ya se suscribieron 1.855 planes, o sea, se regularizó deuda por 14.800.000 pesos, de los cuales ya 5.890 ya se han abonado. O sea, a este ritmo, quedando dos semanas, estimamos que vamos a estar por encima de los 2.000 planes suscriptos, que era, digamos, una de las metas que nos habíamos propuesto cuando la lanzamos. Por ahora, no queda más que agradecimiento a la gente que se ha acercado. Y bueno, quedando dos semanas más, esperemos que todo el mundo se siga acercando para regularizar las deudas. Bueno, como bien decía recién Diego, para nosotros es muy importante destacar y valorar el esfuerzo de nuestros vecinos en este contexto económico tan difícil para todos. Para los hogares, para los comercios, para las pymes, para los trabajadores. Y bueno, remarcamos este esfuerzo porque es el que nos permite continuar brindando mejores servicios y planificando un plan de obras sin precedentes para la ciudad de más de 70 millones de pesos que vamos a ejecutar este año. Por otro lado, también queríamos hacer referencia a un punto que es central, que es que la provincia de Buenos Aires ha hecho un incremento exponencial muy grande con respecto al inmobiliario y la evaluación fiscal del 1000%. ¡Gracias!